¿Qué es el grupo de moléculas que existen en las células? Hoy día les quiero hablar sobre un tipo, un grupo de moléculas que existen en las células que son muy importantes porque llevan a cabo funciones muy importantes y esto viene por el hecho de que hasta hace muchos años, unos 20 años, 25 años la visión que teníamos de las células era que las células son como pequeñas bolsitas llenas de una solución de proteínas y ácidos nucleicos hoy en día sabemos que ese no es el caso, sino que las células en efecto disculpen que estoy usando los diapositivos en inglés pero la charla va a ser en castellano las células poseen polaridad, ¿qué quiero decir con polaridad? que las células hay un norte, un sur, un este, un oeste en la célula y la célula incluso está atravesada por verdaderas autovías a través de las cuales las células conducen material de un extremo de la célula digamos desde el este al oeste y hay maquinaria especial que hace esa conducción y que transporta estos procesos de transporte ocurren sobre estas super carreteras digamos que existen dentro de la célula entonces este tipo de movimiento al cual me estoy refiriendo es de tipo direccional porque vamos de un lado al otro, al otro extremo y eso requiere que la célula utilice una maquinaria especial para llevar a cabo este movimiento y este movimiento como digo se da de un extremo al otro de la célula a través de membranas, etc. Ahora bien, este tipo de transporte activo direccional no puede ser llevado a cabo simplemente dejando que las moléculas se muevan de una manera aleatoria y lleguen a su destino sino necesitamos que estos procesos sean un proceso que sean activos es un transporte activo y por lo tanto necesitan el uso de energía necesitamos usar energía y bueno, creo que ok, entonces está funcionando, ¿no? bueno, algunos de ellos están funcionando acá ven ustedes tres ejemplos del tipo de movimiento que ocurre en la célula por ejemplo, estas son bacterias que están usando un flagelo una especie de látigo que tienen en un extremo y lo mueven como si fuera un hélice y esa hélice le permite a estas bacterias en realidad movilizarse e ir a buscar alimento es muy importante para estas células poder encontrar el alimento y lo buscan moviéndose en el espacio para poder buscar el alimento aquí ven ustedes el proceso en el cual cuando se divide una célula la célula se va a dividir entre dos células hijas y cada célula hija tiene que tener un complemento completo de cromosomas y ven ustedes como los cromosomas se segregan un set de cromosomas para una célula y el otro para la otra célula y de nuevo este tipo de movimiento es llevado a cabo por otro motor otra máquina molecular que se encarga de hacer esa segregación y creo que acá pueden ver porque no sé si... bueno una de las películas no está funcionando pero no importa vamos a... este movimiento direccional del cual estoy hablando se lleva a cabo mediante máquinas moleculares pequeñas, pequeñísimas máquinas moleculares que tienen la habilidad de funcionar como motores moleculares motores moleculares ahora, ¿qué cosa es un motor molecular? un motor molecular es un sistema que convierte la energía química en energía mecánica entonces, por ejemplo, cuando yo flexiono el músculo mi músculo hay motores moleculares que están utilizando un tipo de energía química y que lo están transformando en fuerza mecánica que me permite levantar una pesa o caminar entonces, este tipo de maquinaria son motores moleculares y por lo tanto convierten la energía química en trabajo mecánico a través de la generación de fuerza y desplazamiento e igual que las máquinas macroscópicas digamos, las máquinas que estamos acostumbrados a ver que inventamos nosotros mismos funcionan con un ciclo operacional ¿a qué me refiero con esto? ustedes, en su automóvil ustedes tienen una máquina que es un motor un motor que convierte la energía química en energía mecánica igual de lo mismo que estoy hablando yo ahora ¿cuál es la energía química? bueno, del combustible y entonces un motor tiene en realidad cuatro fases en su ciclo en la primera fase entra al pistón al cilindro entra primero el combustible esto es lo que le llaman la inducción luego se produce la compresión se comprime el combustible y luego se produce la explosión porque esto es lo que se llama un motor de explosión un auto tiene un motor de explosión entonces se produce la explosión en la que la bujía produce la chispa que quema la gasolina con el oxígeno eso produce gases de expansión los gases de expansión mueven el cilindro y el cilindro luego se expande y eso es parte del movimiento así se ha convertido la energía química en energía mecánica y luego regresa para expulsar los productos de la combustión que son anidrio carbónico y agua vapor de agua y anidrio carbónico entonces este es el ciclo de la máquina de explosión del motor de su automóvil bueno, los botones moleculares también usan un combustible solo que no usan gasolina este combustible es una molécula especializada que se llama ATP entonces esta molécula ATP por adenosina trifosfato trifosfato porque tiene tres fosfatos y acá hay una foto de la molécula es una molécula muy especial para la célula porque es la verdadera moneda con la cual se paga la energía en la célula para cualquier proceso celular y entonces notan ustedes que hay tres fosfatos uno acá, otro acá y otro acá el último fosfato tiene un enlace que está pintado de rojo aquí que tiene alta energía entonces lo que la célula hace es rompe este enlace y se libera la energía esa es la forma como utiliza la energía de esta molécula en vez de usar gasolina y prenderle una chispa a la gasolina para usar la energía la célula no puede hacer eso usa esta molécula rompe el enlace y produce la energía entonces la reacción es esta el ATP se rompe el enlace y se vuelve ADP más fosfato un fosfato que se libera que se libera el tercer fosfato y con la producción de una cantidad grande de energía y es esta energía la que utiliza la célula para muchos muchos procesos en particular para hacer funcionar a estas máquinas moleculares ahora hay unas moléculas proteínas especializadas que catalizan esta reacción que hacen que esta reacción sea posible y estas moléculas se llaman enzimas y estas enzimas en particular se llaman ATP-asas ATP-asas que quiere decir son las que rompen el ATP esta es la nomenclatura digamos que utilizamos ¿no? las enzimas que rompen el ATP y producen energía obtienen energía del ATP entonces ahora resulta que la mayor parte de los motores moleculares de los cuales les he estado hablando que llevan a cabo estos movimientos son ellas mismas ATP-asas que han aprendido a través de la evolución a romper no solamente romper el ATP sino no dejar que esa energía se libere y se pierda sino usar esa energía para llevar a cabo una función mecánica porque hay ATP-asas en el organismo y en la célula que simplemente su función es romper el ATP y liberar la energía pero estas no estas son ATP-asas especializadas que rompen el ATP y no dejan que se escape la energía sino la utilizan y la canalizan para producir trabajo mecánico energía mecánica entonces son por lo tanto transductores de energía que convierten la energía química de el del ATP en trabajo mecánico generando fuerza torque torque y desplazamiento bien ahora esto que les estoy diciendo es en realidad son ideas que han aparecido en la biología hace aproximadamente unos 30 años 25 años y los biólogos han querido estudiar cómo funcionan estas máquinas moleculares sin embargo sería erróneo pensar que son ideas nuevas completamente porque hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol ¿no? ese es el dicho hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol y en efecto quiero leerles el texto de un libro escrito en el año 1666 por un científico italiano Marcello Malpighi que escribió la industria operativa de la naturaleza es tan prolífica que máquinas serán eventualmente halladas no sólo desconocidas para nosotros pero inimaginables en nuestra mente eso lo escribió Marcello Malpighi en su libro de Vizquerum Estructura en 1666 aquí está este es el libro de donde ustedes él era profesor de la Universidad de Boloña es considerado el padre de la microscopía anatómica que la hizo en la Universidad de Boloña y él era un aquí está Marcello Malpighi y como ven ustedes por el tiempo en que vivió era en realidad un coetáneo de Galileo Galilei y un coetáneo de Isaac Newton de modo que es muy interesante saber y ver que en el siglo XVII se produce una revolución en todas las ciencias no solamente en la biología sino en la física también paralela son dos revoluciones paralelas y mientras Galileo y Newton estaban esencialmente definiendo los términos de lo que es la fuerza lo que es el torque lo que es la aceleración lo que es la energía Malpighi estaba estudiando tratando de estudiar máquinas moleculares o hablando de máquinas moleculares y que estos términos eventualmente serían los cuales en los cuales vamos a describir hoy en día las máquinas de las cuales hablaba Malpighi una cosa más es interesante que en ambas revoluciones la revolución de la física y la revolución de la biología fue justamente el uso de instrumentos que permitían ver más allá que lo que permite el ojo humano el telescopio en el caso de la física el microscopio en el caso de los biólogos que realmente permitió la revolución y trajo a ambas disciplinas la imaginación moderna bueno aquí ven ustedes varios motores moleculares que están en acción aquí ven ustedes que pasa cuando ustedes colocan estas células que se llama Bacillus subtilis la colocan en condiciones en las cuales las están matando de hambre no les dan de comer y cuando las células se encuentran que están en estado de inanición dice pues no puedo seguir viviendo como una célula voy a formar una espora entonces se produce un en vez de producirse un séptum en el centro de la célula que es como se divide una célula normalmente se produce un séptum asimétricamente y la célula madre tiene que enviar todo su ADN a la espora para que esa espora contenga el ADN y luego la célula madre desaparece esa célula esa espora puede vivir cientos de miles de años en estado completo de desecación podemos traerlo al desierto de Atacama y pueden estar esas esporas viables por cientos de miles de años lo único que tienen que hacer es agregarle un poquito de agua una gotita de agua y la célula esa espora se convierte nuevamente en una célula pero hay que la célula madre tiene que enviar todo su ADN toda su información genética a la espora para que la espora después eventualmente tenga la información que necesita para funcionar como una célula y hay una maquinaria especializada que bombea el ADN de la madre a la espora y la bombea a una alta velocidad altísima velocidad entonces esto es lo que están viendo ustedes acá el proceso en el cual el ADN que está en verde está siendo bombeado literalmente a la espora que está acá separada por este septum del resto de la célula madre acá ven ustedes otra otra maquinaria de la célula que es lo que se llama la ATP sintetasa que es en realidad una máquina que da vueltas gira y conforme gira sintetiza el ATP porque alguien tiene que hacer ATP o indudablemente no solamente hay que utilizar el ATP pero que pasa cuando el ATP se acaba hay que volver a producir más ATP esta maquinaria produce ATP ¿no? entonces ustedes pueden ver acá como unos investigadores japoneses le colocaron este filamento acá con fluorescencia y pudieron ver como se mueve el filamento y ver como sintetiza el ATP en tiempo real esta molécula y acá ven ustedes nuevamente la separación de los cromosomas durante la división celular que es llevado a cabo por estas moléculas especializadas que caminan sobre estos filamentos que se llaman kinesina este motor entonces la célula tiene una serie de motores moleculares y la pregunta es ¿cómo estudiamos estos motores moleculares? y entonces eh tradicionalmente el método para estudiar motores estudiar hacer bioquímica ha sido el método que llamamos de réplica ¿no? un método de réplica que es esto ustedes todos recuerdan del tiempo en en el colegio en el experimento en química tienes una solución de un color le agregas otra solución sin color y cambia el color ¿no? está cambiando el color lo que hemos estamos siguiendo es una reacción química y luego le agregamos otra solución sin color y de verde pasa a violeta ¿no? ¿por qué? porque estamos viendo a través del color estamos siguiendo una reacción química ahora ¿qué está pasando acá? lo que está pasando es que tenemos millones de millones de millones de moléculas en una en un vaso le agregamos millones y millones de otra molécula y estos millones de millones reaccionan entre sí y cambian de color porque producen una nueva molécula ¿está claro? esa es la forma como se ha hecho la mayor parte de la química y la bioquímica por cientos de años ¿no? el problema es que este tipo de método que es el método de la réplica porque tiene miles de miles millones de millones de moléculas no funciona para estudiar estas máquinas moleculares ¿por qué? porque los motores moleculares son entidades dinámicas que están cambiando y aunque tratásemos de empezarlos todos al mismo tiempo para estudiar los millones de millones al mismo tiempo hacerlos partir todas al mismo tiempo ustedes saben que lo que pasa luego es que se produce un desfase entre las diferentes igual que en los caballos se produce un desfase entonces si tú tratas de estudiar todas estas moléculas al mismo tiempo ya no estás viendo un caballo sino estás viendo varios caballos separados que no están en sincronismo en sincronía uno con otro entonces el resultado es que estás promediando el comportamiento de muchos caballos y no viendo el comportamiento de un caballo que es lo que quieres tratar de entender ¿está claro? ahora ¿por qué? porque en vez de tener esto el promedio te produce esto y ya perdemos la información que queríamos obtener ¿cierto? ¿y por qué? porque aquí tenemos por supuesto vemos los caballos individuales pero no es esto lo que vemos en el método de réplica en el método de réplica lo que tiene es un promedio promedio en el tiempo y un promedio en el espacio de muchas moléculas en este caso son los caballos los que estamos hablando pero de muchas moléculas ¿por qué? porque el promedio puede ser muy engañoso y para recordarles cuán engañosos pueden ser los promedios les voy a poner este poema de su poeta Nicanor Parra que acaba de fallecer justamente del año 2018 el así llamado el antipoeta que dice hay dos panes usted se come los dos yo ninguno consumo promedio un pan por persona entonces este tipo de este tipo de engaño que se produce al momento de promediar también es cierto cuando uno hace ciencia cuando uno está estudiando moléculas entonces no queremos promediar el comportamiento de las moléculas sino queremos resolver el problema siguiendo una sola molécula un solo motor a la vez ¿no? y aprender todo lo que podamos sobre ese motor que en este caso en el caso del ejemplo que puse sería estudiar cómo corre un caballo o cómo funciona este motor molecular ¿está claro? sí bien entonces ahora bien en el año 1970 este físico americano Arthur Askin encontró que era posible hacer lo siguiente que él podía tomar un láser como el que tengo en la mano y con este láser que está colimado digamos enfocado él podía encontró descubrió de una manera completamente inesperada que él podía en un microscopio en el que habían bolitas de plástico muy pequeñitas de un micrón o sea una millonésima de metro de plástico esferitas de plástico él podía poner este rayo láser a través del microscopio y agarrar la bolita de plástico cuando acercaba el láser a la bolita la bolita se quedaba atrapada era como chupada por el láser y se quedaba en el medio del láser y luego si movía el láser de un lado para otro la bolita ya estaba atrapada y seguía a todas partes al láser entonces a este fenómeno le puso de nombre pinza óptica porque era como que uno tenía una pinza que podía agarrar la bolita y moverla donde uno quiere excepto que en vez de usar una pinza propiamente lo que estaba usando era un rayo láser entonces por eso le puso de nombre pinza óptica entonces esto nos dio la idea que podríamos en realidad usar pinzas ópticas para manipular moléculas una a la vez y hace muchos años ya hicimos un experimento como este que ven a ver acá colocamos a una molécula de ADN a una molécula de ADN entre dos bolitas una sostenida por una pipeta y la otra agarrada en un rayo láser y podíamos estirar la molécula de ADN estirar y estudiar la elasticidad de una sola molécula de ADN ahora ustedes dirán ok eso es una cosa muy simpática muy interesante pero so what como se dice en inglés ¿no? ¿y qué? ¿y qué? bueno en primer lugar debo decir que en la ciencia la mayor parte de las razones por las cuales hacemos los experimentos es porque nos porque es interesante hacerlo no porque tenga necesariamente un valor posterior el valor posterior lo va a tener pero lo hacemos porque es como jugar si no estás dispuesto a jugar entonces no debes tratar de ser científico porque nuestra función es justamente jugar tener un laboratorio para poder jugar y hacer cosas que sean divertidas y esto era divertido porque en primer lugar nadie lo había hecho en segundo lugar encontramos que era posible aplicar fuerzas pequeñísimas pequeñísimas y que podíamos pedir como la elasticidad o sea la elasticidad de la molécula pero con alta precisión ¿no? entonces y el momento que hicimos este experimento no nos dimos cuenta porque el que dice que tiene una visión del INSEE que puede en realidad ver al futuro no es un científico porque los científicos sabemos muy bien que nosotros vemos lo que tenemos al frente inmediatamente y simplemente nos movemos en esa dirección para hacer lo que es interesante y eso nos abre una nueva perspectiva que es de nuevo otro panorama pero es un panorama limitado y entonces de esa forma vamos avanzando y eventualmente se hizo claro que si podíamos hacer esto podíamos hacer otro tipo de experimentos que son los que les voy a mostrar en un instante ahora alguien cuando le estaba explicando ayer lo que estamos haciendo me dijo pero como agarras una molécula de ADN y la colocas exactamente entre las dos bolitas haces un puente entre dos bolitas con una molécula de ADN entonces he puesto este video para que para que vean ustedes más o menos que es bastante más fácil de lo que parece el hacer este puente lo que hacemos es esto en primer lugar pasamos bolitas en una cámara y colocamos una pipeta una micropipeta que está acá que la producimos en el laboratorio de vidrio y por succión agarramos una bolita esta bolita tiene en la superficie unas moléculas que reconocen el extremo del ADN ok entonces luego que ya tenemos una bolita pasamos moléculas de ADN pasamos moléculas de ADN creo que hay una creo que hay una no bueno pasamos moléculas de ADN y por chance una de las moléculas de ADN se choca contra la superficie de la bolita y se forma un enlace entre el ADN y la bolita entonces ahora como sigue el flujo el ADN está como si fuera una bandera en el viento ¿cierto? y entonces el otro extremo del ADN también puede reaccionar con otra bolita entonces pasamos más bolitas prendemos la pinza óptica que es este esta cruz y por casualidad una bolita entra a la pinza óptica y se queda atrapada en la pinza óptica entonces ya tenemos una bolita el ADN atrapado a una bolita pero el otro extremo libre y luego acercamos la pipeta en presencia del flujo para que un enlace se forme entre el extremo del ADN y la bolita y cuando eso pasa podemos jalar la bolita y pescar la bolita por así decirlo usando el ADN como nuestra línea de pesca en ese momento sabemos que tenemos un ADN entre las dos bolitas ¿está claro? ok pero ahora les voy a mostrar el video ¿no? el video empieza acá porque ya hay una bolita en la pinza óptica y se supone que allá hay un ADN acá pero es un ADN ahora lo van a ver ¿no? entonces van a ver ustedes que es en realidad más fácil de lo que parece porque ahí está estamos tratando de pescar ahí ya tenemos una molécula y apareció otra y hay otra más o sea que tenemos bolita ADN bolita ADN bolita o sea que ven ustedes que es en unos pocos segundos pueden ustedes generar la geometría que se necesita para para hacer el experimento entonces con la pinza óptica que está representada acá como un rayo de luz que está colimado ¿no? podemos por ejemplo agarrar a un motor molecular que es este hombrecito verde y luego pegarlo a través de una molécula a una bolita que está atrapada en la pinza en la pinza molecular y entonces el motor quiere caminar ¿no es cierto? pero nosotros tenemos agarrado al motor con la bolita y entonces en ese juego de que el motor quiere caminar este es un solo motor una sola molécula una y nosotros que la estamos tirando hacia atrás en ese proceso podemos aprender muchas cosas sobre cómo funciona el motor molecular esa es la idea de los experimentos entonces la célula tiene miles de miles de diferentes tipos de motores moleculares y uno de ellos un grupo de estos motores son motores que tienen la forma de un anillo motores en anillo lo vamos a llamar son el anillo está formado por 5 ATP-asas o 6 ATP-asas a veces 7 ATP-asas entonces nosotros decimos que son pentámeros si son 5 hexámeros si son 6 heptámeros si son 7 y funcionan en una serie y una variedad de procesos en las células por ejemplo el virus del herpes ustedes conocen el virus del herpes el virus del herpes es un virus que tiene un motor molecular en la base del virus cuya función es empaquetar el ADN del virus en la cabeza del virus y claro tiene que tirar del ADN y colocarlo en la cabeza del virus o por ejemplo hay motores en anillo que se encargan de separar cadenas del ADN para que puedan ser leídas por otras moléculas es también un motor de anillo la que le enseñé anteriormente el motor que les enseñé anteriormente que es el que bombea el ADN de la célula madre a la espora es otro motor de anillo que hace este bombeo a través de la membrana del septum la ATP la que sintetiza ATP es un motor de anillo también como ven acá y finalmente este caso es una especie de maquinaria que destruye las proteínas en la célula porque la célula no siempre necesita la proteína la proteína puede estar dañada o simplemente ya no necesita más de esa proteína y tiene que destruir la proteína ¿cómo la destruye? le pone una marca le pone una especie de tag y esta maquinaria que es un motor de anillo reconoce el tag lo agarra y empieza a jalar de la proteína y como no puede entrar la proteína a través de la apertura del anillo la proteína se despliega y luego la pasa a una segunda cámara donde la corta y la corta en sus aminoácidos y recicla los aminoácidos para ser utilizada para sintetizar otras proteínas este es otro motor de anillo nosotros estamos estudiando este este y este motor estos tres motores los estamos estudiando y les voy a hablar un poco más sobre este motor y en particular el del el del virus este virus que es este virus que ven acá tiene una cápsula y esta cápsula tiene el motor está en colores acá es el motor que empaqueta el ADN es un motor molecular de anillo tiene cinco cinco subunidades como cada subunidad es una ATP asa y hace y produce o rompe el ATP para producir energía pensamos que cada subunidad es como si fuera un cilindro del automóvil entonces es un es un motor de cinco cilindros ¿uncrito? cinco ATP asas cinco cilindros ¿ok? entonces conocemos bastante ahora estructuralmente de este motor pero es en realidad una hemos estudiado la estructura del motor sabemos mucho del motor pero no les voy a dar estos detalles porque no es tan importante lo que quiero decirles es más bien que la idea es jugar este juego ustedes saben en la playa un grupo agarra una soga el mismo otro grupo agarra la soga del otro lado y hacen lo que en inglés se llama Tag of War que no sé en castellano cuál sería la traducción de Tag of War tirar de la cuerda bueno entonces el motor va a tratar de empaquetar al ADN en esta dirección y nosotros vamos a tirar del ADN de la otra dirección para oponernos a que empaquete y en ese juego vamos a tratar de aprender cómo funciona el motor ¿no? entonces le voy a poner una película de un experimento en tiempo real de cómo podemos ver la actividad de este motor ya ustedes vieron que es posible colocar una molécula de ADN entre dos bolitas ahora lo que tenemos que hacer es colocar un un virus que está empezando a empaquetar el ADN y agarrarlo y agarrar este virus y pegarlo a esta bolita en la pipeta y en el otro extremo del ADN en otra bolita en la pinza óptica ¿no es cierto? entonces ahora se puede hacer como lo hicimos con el ADN y entonces ahora podemos ver en tiempo real qué pasa estas pinzas ópticas son instrumentos muy interesantes porque además que permiten atrapar cosas y ejercer fuerza también permiten medir cuántas fuerzas se ejercen ya empezó el empaquetamiento y ustedes no ven nada acá sin embargo noten esta barra negra aquí ¿qué está pasando? está creciendo ¿por qué? porque cuando el motor está empaquetando se está poniendo tenso a la molécula de ADN y empieza a jalar a la bolita de la pinza óptica y al jalar a la bolita de la pinza óptica aumenta la tensión y la pinza óptica me está diciendo cuánta tensión está produciéndose entonces podemos ver cómo está tirando de la bolita en la pinza óptica que está acá y van a ver ustedes que cuando termine el video la bolita del centro que no parecía que se había movido va a regresar al centro ahí ¿la vieron? saltó de regreso el motor está empaquetando al ADN y está moviendo la bolita fuera de la pinza óptica pero la pinza óptica al ver que se mueve la bolita nos dice está produciendo tanta fuerza y la fuerza va aumentando ¿no? la tensión aumenta bueno por supuesto cuando el empaquetamiento procede lo que pasa es que el ADN se va haciendo cada vez más corto entonces las dos bolitas se van acercando naturalmente durante el empaquetamiento entonces si hacemos una gráfica de la distancia entre las dos bolitas que es la longitud del ADN ustedes ven que el empaquetamiento hace que el ADN sea más pequeño se acorte la distancia entre las bolitas esto es para cuatro diferentes virus tenemos cuatro diferentes virus que nos hemos puesto de cuatro colores distintos para distinguirlos pero ven ustedes que es clarísimo que se puede seguir el empaquetamiento del virus por este motor del ADN del virus por este motor perfectamente ¿no? a nivel de molécula individual de una sola molécula es un solo virus empaquetando su molécula de ADN entonces bueno ya lo podemos estudiar entonces ¿qué cosa aprendemos? encontramos que podemos tirar del ADN tan fuerte que eventualmente el motor ya no puede empaquetar más ¿cuándo pasa eso? ¿a qué fuerza? sucede que pasa a una fuerza de 70 pico newtons el newton es la unidad de peso de fuerza como saben ustedes para que tengan una idea imagínense que tienen ustedes una manzana en la mano la manzana pesa un newton es exactamente un newton de fuerza el peso de una manzana en la superficie de la tierra para los que son físicos son 100 gramos multiplicado por 10 metros por segundo al cuadrado de aceleración es exactamente un newton un pico newton es una millonésima de una millonésima parte de un newton entonces hemos calculado que sería el equivalente a tener un glóbulo rojo de su sangre en la mano ok es difícil de imaginar indudablemente porque no es una cosa que uno experimente pero en todo caso para que tengan la idea es una millonésima de una millonésima parte de un newton pero 70 pico newton claro ustedes me dirán 70 pico newton ya pero que cosa es 70 pico newton es mucho es poco para darles una idea hay otro motor en el músculo que se llama la miocina que es el motor de nuestros músculos ya he hablado de ello que convierte también energía química en energía mecánica y la miocina que la usamos todo el tiempo para levantar pesos solo puede generar entre 3 y 5 pico newtons de fuerza entonces este motor puede generar 20 a 25 veces más fuerza que la miocina de nuestros músculos entonces ustedes dirán ¿por qué? ¿por qué la naturaleza ha creado ha permitido que la evolución produzca un motor tan poderoso 20 veces más poderoso que la miocina ¿para hacer qué? y ustedes verán que lo que sucede es esto que la cabeza del virus es muy pequeñita y al final cuando está empaquetando el DNA noten que pasa con 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 la línea de empaquetamiento esta es la longitud del DNA que queda afuera o sea como se va cortando en el tiempo como esto es distancia y esto es tiempo la pendiente que sería esta digamos la tangente de esta curva es la velocidad de empaquetamiento ¿y qué pasa con la velocidad de empaquetamiento conforme se va llenando la cabeza? está disminuyendo ¿por qué está disminuyendo? porque se está generando una presión interna de ADN que quiere salirse el ADN y el motor tiene que trabajar contra esa presión interna bueno hemos podido medir esa presión interna en un solo virus y esa presión interna al final del empaquetamiento es 30 atmósferas de presión nosotros vivimos bajo una atmósfera y para que tengan una mejor idea cuando abrimos una botella de champán chileno supercasó o valdivieso el corcho sale con una presión de 5 atmósferas por regulación internacional si ustedes quieren vender internacionalmente un champán o un cava o un espumante tiene que tener 5 atmósferas de anidrio carbónico disuelto entonces el corcho cuando abren el corcho sale a 5 atmósferas de presión el ADN al final del empaquetamiento en la cabeza del virus está a 6 veces esa presión ¿por qué? por la siguiente razón que cuando se termina de empaquetar el virus se coloca su cola la cola del virus la célula se rompe que ha sido infectada por el virus y los virus van a invadir las otras células acá ven una micrografía electrónica de uno de estos virus invadiendo una nueva célula pero lo que tiene que hacer este virus no es entrar a la célula en este caso sino introducir su ADN para que el ADN se encargue de tomar completamente la genética de la célula pero ¿cómo la introduce? no tiene ATP fuera del acá no hay ATP esto es fuera de la célula este es el interior de la célula entonces la estrategia es esta convertir la energía química de la hidrólisis de la ruptura del ATP en energía mecánica potencial apretando y comprimiendo el ADN como si fuera un resorte y mantenerlo ahí como energía potencial y cuando llega el virus y se coloca frente a la nueva célula se abre la compuerta y el ADN entra a una presión de 30 atmósferas a la célula entonces me gusta que estudiando cómo se comportan estos motores a nivel individual podemos entender muchas cosas de cómo es que la evolución ha resuelto problemas para hacer que estos sistemas biológicos funcionen y lleven a cabo sus operaciones ¿no? sabiendo que este motor puede generar hasta 70 pico newtonos de fuerza podemos calcular la energía la eficiencia termodinámica del motor energética del motor ¿cuál es la eficiencia energética de un motor de combustión como el automóvil? 18% 15% 19% es típico es la típica eficiencia termodinámica de un automóvil estos motores este motor en particular lo podemos calcular ahí está el cálculo no importa el cálculo mismo sino importa esto la eficiencia termodinámica de este motor es 63 65% y hay otros motores moleculares que tienen eficiencias del 75 80 85% en la célula y la pregunta es ¿por qué? ¿cómo es que adquieren esta increíble eficiencia que no podemos producir nosotros en nuestras máquinas macroscópicas en las máquinas que construimos en la vida real entonces acá hay otro ejemplo de cómo el estudio de este tipo de maquinaria a nivel individual puede darnos alguna lección puede enseñarnos algo de cómo hacer para que nuestras máquinas las que construimos los automóviles que construimos los motores que construimos sean energéticamente más útiles más eficientes ¿no? bueno ahora voy a entonces claro no hay comparación entre este motor y este motor este motor es muy muy ineficiente ahora voy a recordarles un poco sobre la molécula de ADN porque la molécula de ADN porque la voy a necesitar hacer un punto o dos entonces ustedes saben que la molécula de ADN es una doble hélice fue descubierta por Watson y Crick en 1953 o propuesta más que descubierta propuesta por Watson y Crick y estaban correctos es una doble hélice y tiene una cadena de fosfatos doble en las partes externas de la molécula y en la parte interna tiene estas bases que son adenina ¿no? ATGC ustedes conocen esta es la descripción más simple digamos de la molécula que están perpendiculares al eje de la de la doble hélice ¿no? este es un par de bases este es otro par de bases este es otro par de bases etcétera ahora esta molécula tiene una periodicidad de 10.4 pares de bases ¿qué significa periodicidad de 10.4 pares de bases? que cuando la hélice completa una vuelta de 360 grados perfecta o sea un ciclo completo o sea de este punto vamos a decir de este punto a este punto se va van a haber 10.4 pares de bases ¿no? hay 10.4 pares de estas bases esa es su periodicidad bien y acá están los fofatos ¿no? entonces vamos a tener eso en mente porque va a ser útil para lo que les voy a decir lo que les enseñé fueron experimentos que hicimos hace varios años cuando no teníamos piezas ópticas muy sofisticadas ahora tenemos auténticamente las piezas más sensibles y de mejor resolución del mundo en este momento en el laboratorio y entonces podemos usar dos piezas ópticas para agarrar un bacterio un virus como ven ustedes y hacer el experimento de empaquetamiento entonces van a ver ustedes el tipo de experimento que podemos ver que podemos hacer ahora agregamos ATP aquí está el ADN aquí está la cabeza y el motor y agregamos ATP y en cuanto agregamos ATP empieza a y ustedes ven aquí cómo se va estos son datos reales ¿no? pero tenemos suficiente resolución para ver cómo está hecho este y vemos que es pausa empaquetamiento pausa empaquetamiento pausa empaquetamiento no es continuo sino que hay una pausa y luego empaquetamiento una pausa y luego empaquetamiento etcétera etcétera ¿no? entonces tenemos suficiente resolución para ver no vean aquí están ustedes ven pausa empaquetamiento muchas de estas de estas trayectorias que hemos obtenido es pausa empaquetamiento pausa empaquetamiento pausa empaquetamiento siempre igual la distancia entre estas líneas estas dos líneas son 10 pares de bases 10 pares de bases de ADN entonces el motor se detiene por un rato y luego empaqueta 10 pares de bases y luego se detiene de nuevo y empaqueta 10 pares de bases y se detiene de nuevo y empaqueta 10 pares de bases y así sucesivamente ¿ya? ahora solo para que vean ustedes como se hacen este tipo de experimentos en un laboratorio mis estudiantes dijeron vamos a disminuir la cantidad la concentración del ADN o vamos a disminuir la concentración del ATP en la solución vamos a matar de hambre al motor entonces noten lo que pasa cuando la concentración de ATP es muy alta hay una pausa muy cortita y 10 pares de bases pausa muy cortita 10 pares de bases y así ¿no? pero conforme vamos quitándole la concentración de ATP en la solución miren que pasa con las pausas se van haciendo cada vez más largas pero el número de pares de bases que empaqueta el motor sigue siendo 10 pares de bases siempre entonces ¿qué está pasando? inmediatamente eso nos dice lo siguiente que durante la pausa ¿qué está haciendo el motor? está tratando de unir el ATP y como le colocas muy poco ATP se toma más tiempo puede unir el ATP y por lo tanto las pausas se hacen más largas en tiempo se alargan pero una vez que ya une todo el ATP que necesita empaqueta exactamente 10 pares de bases ¿no? que es lo que estamos viendo acá siempre 10 pares de bases bueno como tenemos tan buena resolución la pregunta que les hago a todos es esta hay 5 cilindros 5 ATP y hay 10 pares de bases que son empaquetados ¿cuántos pares de bases empaquetan cada cilindro? 2 de lo natural ¿no? 2 por cilindro multiplicado por 5 cilindros es 2 por 5 10 eso explica los 10 pares de bases eso fue lo que nosotros esperábamos pero la naturaleza es siempre más interesante de lo que uno se imagina y en vez encontramos que no empaquetan los pares individuales cada uno de estos 10 pares de bases están hechos de 4 sub steps sub pasos de 2.5 pares de bases no 2 sino 2.5 4 multiplicado por 2.5 10 ¿y qué pasó con el quinto cilindro? hay 5 cilindros y uno de los cilindros no está trabajando nosotros decimos que ese es el profesor los estudiantes son los que son los 4 el profesor es el que no trabaja y es el quinto cilindro ¿no? entonces esto es un problema muy interesante porque son idénticas todas las 5 cilindros son idénticos sin embargo lo que vemos que es que hay una división de labores en esta máquina en el que uno de los cilindros adopta una función de coordinación de la actividad de los otros cilindros a pesar de que son los 5 idénticos hay un evento que hace que este cilindro se distinga y diga yo soy el coordinador ustedes trabajen ¿ok? entonces miren ustedes la complejidad y la sofisticación del mundo molecular porque esto está sucediendo con moléculas estas son sistemas increíblemente pequeños que uno puede pensar que no tienen sofisticación y sin embargo se están dando este tipo de división de labor en a nivel molecular entonces bueno para hacer una historia larga más corta quiero resumir diciéndoles que el motor empaqueta en en fases de pausa 2.5 2.5 2.5 2.5 pausa después 2.5 2.5 pausa ¿no? eso es lo que hemos visto entonces y que el ATP se une acá durante la pausa durante la pausa es que el motor absorbe el ATP que necesita para hacer su trabajo entonces podemos le voy a decir ya acá aquí durante este tiempo se une el ATP está entrando el ATP y la la ruptura del ATP para sacar la energía se produce aquí en estos puntos eso no se lo he mostrado pero tómenlo como con fe que se rompe el ATP el fosfato del ATP el tercer fosfato se libera y al momento que se libera el fosfato la molécula hace 2.5 2.5 2.5 2.5 4 ATPs y una de las ATP asas no trabaja entonces ¿qué cosa hace que una de las ATP asas no trabaje? que sea distinta entonces les voy a resumir la historia porque es una historia muy larga para contarla acá pero básicamente lo que sucede es esto cuando el motor empaqueta el ADN está mirando los fosfatos del ADN y cuando encuentra el décimo fosfato une al fosfato del ADN y la subunidad o el cilindro que agarra el fosfato esa es la subunidad especial que le cambia su carácter y la hace ser la coordinadora y no trabajadora ese es el punto entonces ¿qué pasa? que este número 10 es muy importante porque es el décimo fosfato y la pregunta es ¿es la misma subunidad cada vez la que no trabaja o se van turnando las que no trabajan alrededor del motor? podemos demostrar que es la misma subunidad ¿cómo sabemos eso? porque nos estamos haciendo una pregunta distinta completamente que era esta el motor solo tira del ADN o tira y le da vuelta al ADN rota al ADN o sea solamente este motor es capaz de generar fuerza o es capaz de generar fuerza y torque al mismo tiempo y resulta que podemos responder esa pregunta haciendo este experimento en el cual volvemos a hacer la pipeta la bolita en la pinza óptica y ahora le colocamos en el ADN al costado una bolita más pequeñita y vemos cómo se comporta esta bolita cuando se produce el empaquetamiento si la bolita rota es porque el ADN está siendo rotado y si no rota pues no está siendo rotado ¿no? entonces vamos a ver acá una película de lo que vemos ven ustedes que estas dos bolitas se están acercando porque el ADN se está cortando porque el empaquetamiento está ocurriendo pero ven ustedes que en efecto la bolita no sube simplemente verticalmente sino está dando vueltas entonces se produce está al empaquetar está rotando el ADN ahora ¿cuánto lo rota? lo rota exactamente 14 grados cada 10 pares de bases y ahora ¿cómo interpretamos esto? ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que la periodicidad del ADN era 10.4 pares de bases pero el motor empaqueta 10 pares de bases no 10.4 pares de bases si el motor empaquetara subjuntivo si el motor empaquetara 10.4 pares de bases y esta 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 subunidad o este cilindro agarró el fosfato después de 10.4 pares de bases esta misma subunidad agarra también el fosfato porque es exactamente que va a encontrar un fosfato después de 10.4 pares de bases pero el motor no empaqueta 10.4 pares de bases empaqueta solo 10 pares de bases lo cual significa que cuando entran los 10 pares de bases el fosfato no está donde debiera estar para que la subunidad lo agarre de nuevo la misma subunidad en efecto está a 14 grados de distancia y entonces el motor tiene que rotar al ADN 14 grados para agarrar para que la misma subunidad agarre el fosfato cada vez entonces la misma subunidad el contacto con el fosfato le cambia el carácter a la subunidad y la hace la coordinadora de toda la operación del motor y el motor tiene que rotar al ADN para que esa misma subunidad agarre el fosfato cada 10 pares de bases eso es como funciona el motor entonces les voy a mostrar una película que sumariza todo lo que hemos aprendido del motor y que hay algunas cosas que no les he dicho en particular pero van a ver ustedes aquí está al final del ciclo está lleno de ADP pero la subunidad especial libera su ADP unión de ATP produce liberación de ADP en la siguiente unión de ATP produce esto pasa durante la pausa no hay empaquetamiento termina de unirse el ATP las 5 unen ATP la subunidad especial hidroliza su ATP y le dice empiecen 2.5 pares de bases 2.5 pares de bases 2.5 pares de bases 2.5 pares de bases donde está mi fosfato rota el ADN por 14 grados y eso libera al ADP y luego nuevamente el ciclo se reproduce ven ustedes esta es esta es la maquinaria que empaqueta el virus y si podemos entender cómo funciona un virus como este un motor como este podemos pensar en desarrollar drogas que permitan bloquear el empaquetamiento del material genético del virus por ejemplo como el herpes o el virus como el apolio o el virus como las paperas que son también utilizan motores moleculares para empaquetar su ADN entonces una vez más ven ustedes que en realidad es una verdadera danza una verdadera sincronía que está ocurriendo en el que una de las unidades funciona de una manera como coordinador y que les dice a las otras unidades que hacer y esta coreografía es organizada toda a nivel molecular y ha evolucionado de una manera natural sin que nadie lo haya inventado ha evolucionado ha emergido así en la evolución entonces voy a terminar diciendo nada más y agradeciendo a la gente que hizo el trabajo a lo largo de muchos años este trabajo lo ha hecho Sander Tans que fue un postdoc que está ahora en la MOLF en Holanda Doug Smith profesor de biofísica en la universidad de California en San Diego Jan Chemla profesor de física en la universidad de Illinois Champaign Urbana Ariel Kaplan que es profesor ahora en la universidad del Tecnion en Israel y Xin Xin Liu que es profesor ahora en la universidad de Rockefeller en Nueva York y luego el trabajo fue hecho también por estudiantes graduados Ati y Jeff y Jorge están en Harvard haciendo un postdoctorado Craig está terminando su postdoctorado también en UCLA y San Atafoya está terminando su doctorado conmigo ahora Shelley Grimes y Paul Jardín fueron son colaboradores biólogos que fueron los que nos dijeron ¿por qué no estudiamos el virus? y yo dije bueno vamos a estudiar el virus y hemos tenido una gran nos la hemos pasado muy bien estudiando el virus realmente bueno les agradezco mucho su atención aplausos 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 aplausos